Debajo el botón tonto que encontró Martín tín tín Había un ratón tontón, ay qué chiquitín tín tín Era el ratón tonto que encontró Martín tín tín Debajo el botón tonto, debajo el botón Que encontró Martín, había un ratón Ay, qué chiquitín, ay, qué chiquitín, era el ratón que encontró Martín debajo el botón, debajo el botón. ¿Qué encontró Martín? Había un ratón, ay, qué chiquitín, ay, qué chiquitín, era el ratón que encontró Martín debajo el botón, botón, Martín, ratón, chiquitín, chiquitín, ay, qué chiquitín, ratón. ¿Qué chiquitín, ratón, ratón, martín, martín, botón, botón? Debajo el botón, que encontró Martín, había un ratón, ay, qué chiquitín, ay, qué chiquitín, era el ratón, que encontró Martín, debajo el botón. Gracias. 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 Gracias.